Música Ya en su chinampa andaba cortando flores y el indio que la regaba gozaba de sus amores Ay, mamacita Enhorabuena, compadre ¿Y ahora por qué, Lencho? Supe que se sacó una piscacha en la lotería Pero si todavía no se sortea Pues sí supe que le tocó Pero pues si no compré Ah, que mi compadre, pues no sea güey Córrale y cómprase una antes de que se sortee Música 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 Ay, mamacita Fíjale pa' tu casa Que tu señora va a tener cuatitos en 15 minutos ¡Ach, hijo! ¡Ach, hijo! Música Música